Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. El día de ayer por la noche se llevó a cabo la entrega anual de los premios Emmy en su edición número 72. Curiosamente, esto marca la primera ceremonia de entrega de premios de este tipo desde que se apoderara del mundo la pandemia. Lo sé, lo sé, no podemos olvidarnos de los MTV Video Music Award que se llevaron a cabo hace tan solo un mes. Sin embargo, aunque fueron todo un éxito, la verdad es que no se comparan con los Emmy, que es uno de los eventos más esperados por parte del público y donde obviamente uno de los puntos más destacados es el glamour de los asistentes a la ceremonia. Dicho esto, una de las grandes preocupaciones de los fans es que no se presentara una alfombra roja. Afortunadamente, esto no sucedió así y los famosos nos demostraron que sin importar qué esté pasando, el show siempre debe continuar. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos estos son los looks más destacados de la alfombra roja virtual de los Emmys 2020. Así como lo escuchas, ¿y qué te parece si empezamos con la gran ganadora de la noche? Una princesa del glamour de alta costura. ¿Sabes de quién estoy hablando? Bueno, obviamente de la talentosísima Zendaya. La ganadora por primera vez de un Emmy, Zendaya, no iba a permitir que esta gran ceremonia se le arruinara porque había distanciamiento social. Obviamente y fiel a su estilo, la estrella de Euphoria se presentó a la ceremonia no con uno, sino con dos grandes looks. El primero se trataba de un vestido geométrico bastante dramático, inspiración de Christopher John Rogers, brindándonos con este un momento mega fashion que tanto estábamos esperando. Más tarde, Zendaya terminó aceptando su trofeo como ganadora a Mejor Actriz Principal con un divertidísimo, súper sexy y mega brillante look, compuesto por una falda de lunares blanco y negro, Armani Privé, acompañado con un top de lentejuelas que se ajustaba perfectamente a su figura, el atuendo ideal que acompañó con un increíble discurso. 2. Kerry Washington La estrella y nominada por el show The Little Fires Everywhere, Kerry Washington, primero modeló un vestido floral sin tirantes de la casa Oscar de la Renta que semejaba mucho a la vieja escuela de Hollywood, pero luego cambió las cosas luciendo un vestido ultra glamoroso y sexy con estampado de leopardo de Dolce & Gabbana. 3. Tracy Ellis Ross La señora Ross se presentó a la ceremonia con un impresionante vestido dorado, inspiración de Alexandre Bautier, con un escote pronunciado y suficientes volantes como para que todo el mundo se diera cuenta que se dirigía a un gran evento. Curiosamente dicho vestido, después fue donado a una subasta de caridad en apoyo a la fundación de Michelle Obama, When We All Vote. 4. Katherine O'Hara La actriz Katherine O'Hara lució el perfecto vestido negro y glamoroso de nuestros sueños. 5. Annie Murphy Annie nos sorprendió con un elegante smoking de Valentino que combinó perfectamente con un top transparente, pero definitivamente lo mejor fue ese toque jovial y alegre que le dio con unas zapatillas deportivas. 6. Jennifer Aniston Jennifer siempre ha sido sinónimo de elegancia, glamour y buen gusto, y en esta ocasión no podía faltar nada de esto, luciendo un estilo bastante minimalista, aunque curiosamente Jennifer no lució uno sino tres atuendos diferentes en toda la noche. Antes de los semis se puso una pijama de algodón con una bata de Pearl Defense que la hacía ver sumamente cómoda. Después llegó a la ceremonia para literalmente encender el escenario al lado de Jimmy Kimmel. Para esta ocasión utilizó un increíble vestido negro vintage de Dior. Más tarde apareció en la pantalla reunida con sus compañeras de reparto en la serie Friends, la actriz Corny Cox y Lisa Kudrow. En esta ocasión iba vestida con una mini y súper sexy túnica floral. 7. Reese Witherspoon La estrella y productora de Little Fires Everywhere y The Morning Show, Reese Witherspoon, mantuvo su apariencia elegante y sumamente sexy con un vestido negro de Louis Vuitton que acompañó con un increíble color de labios rojo intenso. 8. Hair La estrella Hair celebró y recordó a todos aquellos que desafortunadamente dejaron de estar con nosotros este año. Para esta ocasión utilizó un hermoso vestido estilo Sean Sang personalizado de Vera Wong con pantalones a juego. 9. Billy Porter Billy Porter es el único hombre de nuestra lista. El motivo, bueno, este hombre nunca deja de impresionarnos a la hora de una alfombra roja. Y para esta ocasión utilizó no uno, sino dos increíbles atuendos. El primero se trató de un atuendo blanco clásico y después sorprendió a todos con un traje gris que le quedaba a la perfección, el cual acompañó con un sombrero y una mascarilla negra. 10. Regina King Regina honró a la fallecida Brianna Taylor, quien fue asesinada por la policía en marzo del 2020, utilizando una camiseta con su rostro. La actriz terminó su look con un traje rosa a medida de alta costura. Ahora sí. ¿Qué opinas de todos estos atuendos? Me encantaría saberlo. Y para ti, ¿quién fue la mejor vestida? Definitivamente, a mi parecer, Zendella se llevó la noche. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.